¿Qué es el día mundial de la hipertensión? Hoy en el Día Mundial de la Hipertensión hemos decidido acercarnos con el transito de la alimentación para hacerle acordar a los pacientes hipertensos la importancia que tiene el consumo de sodio en el día a día de su tratamiento y muchas veces la sal oculta que hay en los alimentos que los hipertensos tal vez desconocen y en el día, al final del día, es mucho el consumo que se da por el aporte de estos alimentos. En general, el paciente que es hipertenso, más allá de tener en cuenta cómo está con respecto a su peso, el hábito del sedentarismo y varios cambios en el estilo de vida que se proponen, con respecto a la alimentación, se está hoy por hoy manejando la recomendación de la dieta DASH, que sería aquella que tiene un aporte suficiente de fibra, de lácteos, o sea de calcio, que vengan de productos de lácteos descremados, que tenga magnesio, que tenga potasio y que tenga calcio, como ya les dije, además de mucha fibra y la reducción de la sal en el consumo de los alimentos que son procesados. El aporte de fibra y de potasio lo cubrimos teniendo en cuenta unas 5 porciones al día de consumo entre frutas y verduras, que podemos llegar a cubrirlas en una porción en el almuerzo y otra en la cena de vegetales, y las otras 3 cubrirlas con frutas frescas. Ahí tendríamos el aporte extra de potasio, también las carnes tienen bastante potasio. Con el aporte de calcio, más o menos con 3 porciones al día de algún lácteo que sea descremado, estaríamos ya cubriendo esa recomendación de calcio, ya sea yogur descremado o leche descremadas, algún postrecito de la línea que también vienen descremados, y el tema de los quesos, mantenemos una cierta, digamos, cuidado con ese tipo de productos, porque si bien tienen mucho calcio concentrado, también empiezan a tener más sodio enriquecido. Y después para el magnesio, tratando de incorporar por lo menos entre 3 a 4 veces por semana lo que son frutas secas, semillas, alimentos de salvado, como el salvado de trigo, las garbanzos, las lentejas. Es muy importante que la gente sepa que la hipertensión se puede desarrollar en cualquier momento de la vida por distintas enfermedades o distintas patologías de base. Entonces, cambiar ese concepto de que solo los mayores tienen hipertensión a partir de los 3 años, todas las personas, los niños, los adolescentes y por supuesto las personas mayores deben tomar registro de su tensión arterial. Es muy importante instalar el concepto de lo hecho en casa, de la comida casera.